¡Ariori! ¡Ariori! Esta jornada escuchamos en primer lugar al alcalde. Muchas gracias. Buen día a todos. Les doy la bienvenida a este acto de clausura de la jornada reflexión sobre la despoblación Agua de Río y Joya de Arquitectónica del siglo XVII realizado en el año anterior. Una jornada que finaliza con las conclusiones de las condiciones de trabajo de temas insensibles como la despoblación rural, el agua y el patrimonio fiscal. Creo que estamos todos de acuerdo que son temas capitales que nos preocupan y ocupan a todas las poblaciones inferiores a 5.000 habitantes y, sobre todo, a aquellos municipios ubicados en la zona interior que no es velleno. Algunos de los contenidos de estas comisiones son motivo de debate y reflexión, como han sido las conclusiones obtenidas recientemente en el pacto de agua promovido por la Diputación Policetal y Carta. Es fundamental, dentro del ámbito municipal, la participación de todos los sectores como retiros, agricultores, regantes, cámaras agrarias, empresarios y políticos sin exclusión a la boca. El consenso, de todas las partes implicadas, garantizará el éxito futuro de las conclusiones analizadas. Es el principio de un lado camino y el amigo va a continuar trabajando para promover las reformas necesarias, fomentar la investigación y ser capaces de gestionar adecuadamente nuestros recursos de manera sostenible. Gracias. Por mi parte, gracias a todos, pero a su asistencia y seguid la palabra a la señora considerada de la agricultura, que se va a preguntar, de la imprensa climática y tecnológica ecológica, donde se va a ir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. El Ariel me llamó por teléfono y me dijo que hay unas jornadas y creo que deberías poder venir. Y, bueno, estoy aquí, estoy convencida, además, que me haréis llegar absolutamente todos. Ya tengo algún documento de conclusiones, pero todas las partes, las sectoriales que habéis analizado, me haréis llegar estas conclusiones que serán muy, muy, muy interesantes y además, pues, bueno, teniendo, además, el profesor Filosina, Nolta Rejo, también tenéis personas, ¿no?, muy reconocidas en sus ámbitos profesionales que habrán podido también demostrar muchísimo sobre las cuestiones planteadas y además, pues, son fundamentales y más en municipios, como comentáis, que cada acción, tanto en la parte de, bueno, contra, ¿no?, frente a la despoblación o en la buena gestión de los recursos hídricos, es determinante para el futuro de vuestros municipios. Cada acción, por pequeña hora que sea, va a contribuir de manera positiva a poder luchar contra esa despoblación y, a la vez, poder tener una buena gestión de recursos hídricos que garantice, pues, no solamente el paisaje, nuestro entorno natural, nuestras aguas de boca, ¿no?, sino también actividades económicas relacionadas, bueno, principalmente también la agricultura, pero muchas otras que dependen, ¿no?, de recursos y de recursos tan fundamentales como el agua. Mi misión es deciros que, para nosotros, tanto para la Consellería de Agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica, como para el conjunto del gobierno valenciano, son dos cuestiones muy importantes. De hecho, este fin de semana pasado, en el primer seminario de este nuevo gobierno, ¿no?, de votar en dos, aparte de hacer esa proyección de los seis primeros meses de las acciones que cada consellería, pues, va a llevar adelante, había un tema fundamental que teníamos que tratar, debatir, reflexionar y también, ¿no?, exponer desde qué modo podíamos contribuir todos y cada uno de nosotros, desde los ámbitos competenciales, para luchar frente a la despoblación y para conseguir que tengamos municipios con capacidad de poder vivir, poder desarrollar proyectos de vida, proyectos de entornos de vida digna, pero proyectos de vida digna relacionados, ya digo, con muchas las materias económicas, sobre todo, muchas materias de bienestar social, que en entornos rurales o en entornos de interior, están viéndose, ¿no?, cada vez más preocupados, cada vez más afectados por esta cuestión. Y creo que es bueno, es bueno que hayamos empezado desde el gobierno valenciano teniendo un tema fundamental y, además, un tema no asignado asignado a una única consellería pretendiendo o haciendo pensar que solo desde un ámbito competencial vamos a poder hacer una buena política en entornos de interior, en entornos rurales, sino que todos y cada uno de nosotros, desde una vertiente transversal, debemos de contribuir. Quien habla de comunicaciones y, por tanto, de obras públicas, habla también de agricultura y, por tanto, también de agua, o habla, por ejemplo, de temas económicos y cómo poder apoyar nuevos yacimientos de ocupación o proteger los existentes, habla de bienestar social cuando hablamos de los escoletes o de cómo llega la asistencia sanitaria, es decir, todas y cada una de las acciones sois merecedores de que el gobierno esté a la altura de vuestras necesidades y quiero que sepáis que lo tenemos muy presente y os quería hacer llegar a eso, porque, precisamente, venir de Montanejos, en Castellón, con un tema tan importante como este y habiendo hecho esas reflexiones y habiendo situados incluso puntos concretos que desarrollar en el horizonte del gobierno valenciano en estos cuatro años y llegar aquí a rellevo y que una de las cuestiones que hayáis tratado en estas jornadas sea esa, pues quiere decir que vamos a poder estar en comunión, podemos contribuir desde los ayuntamientos al gobierno valenciano. Y luego, sabéis que la parte de la consellería que dirijo el desarrollo rural o, por ejemplo, las cuestiones hídricas nos van a estar preocupando y ocupando, es decir, además, ¿no? Tengo el añadido de que, además, tengo muchas gestiones que desarrollar aquí y lo que necesito es la complicidad de todos vosotros, de actores de muchos ámbitos, desde las universidades a la sociedad civil en general, ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Creo que una buena acción es empezar por el diálogo, por escucharnos, por compartir reflexiones y poder programar a partir de ahí. Porque, en definitiva, la buena política, pues está muy bien hablar, escuchar, escribir, ¿no? Hacer informes, hacer conclusiones, pero luego de todo ello, que es mucho, ¿verdad?, por hacer, pues yo por lo menos lo que pretendo es poder ordenar las acciones, que podamos decidir por dónde empezar, porque el uno siempre va antes que el dos y así poniéndonos de acuerdo, confluyendo conjuntamente, estoy convencida que la consellería tendrá aciertos y esos aciertos serán aciertos para vosotros, ¿no? Es mi obligación poder atender a vuestras necesidades y que mejor, si esas necesidades están cubiertas, ordenándolas con vosotros y encontrando esos puntos, ¿no?, en común. Así que, nada, tampoco me enrollo mucho más, que me sabe mal también, ya supongo que habéis estado muchas horas y ahora ha sido muy interesante, habéis tenido más esa visita al pantano, que ya me comprometo a venir y poder visitarlo. Estaba en Altea, en un acto inmensa, aparte me la he podido perder, pero volveré a ver el pantano y volveré a muchísimas cosas que serán muy interesantes y que nos unirán en este camino, que será, pues bueno, muy, muy acerreado, muy laborioso, pero que nos llevará a un fin de bien común. Muchísimas gracias a todos y a todos. Aplausos. 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 Antes de terminar, quería que Tomás Linares, como coordinador de las tres comisiones, se acercase y hiciese entrega oficialmente de las conclusiones a la consellera y darle la palabra a la directora. Aplausos. 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 su colaboración de que sin ella la celebración de este acto no había sido posible. Y por último, quiero hacerle mención especial a don Eliseo Quintanilla por ser ideólogo e impulsor de este ilusionante proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la permanencia de Rey y por la calidad de vida de sus habitantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.